Unas cuantas preguntas de análisis clúster del tema 19, que también tenéis más preguntas en problemas, en exámenes que incorporen en el examen el tema 19. Aquí hay seis preguntas, son un poco diferentes, vamos a ver. Tenemos en un estudio de Alzheimer cinco pacientes A, B, C, D y E, estos cinco pacientes, a los cuales medimos seis variables, hay seis variables medidas en cada individuo, seis variables, a estos cinco pacientes, con los siguientes valores, y estos son los valores de variables. ¿De qué afirmación es cierta? Y dice, en un clúster el que se agrupará en última posición respecto a los demás es el A, el B, el C o el E, o sea, ¿quién se agrupa en última posición? Fijaos que, ¿esto qué quiere decir? El que es más diferente de los demás, ¿no? Fijaos muy bien, el A, el B, el C y el E son muy similares. Fijaos que las seis variables, hay poca diferencia entre ellas, ¿vale? Los tres primeros, ¿veis? Y el último. En cambio, el D es el único que es diferente, sobre todo en dos variables. En la cuarta, que hay un 18, fijaos, muy alejado del 5, 5, 6, 6, y un 1, que también bastante alejado del 8, 7, esto hace que será el último que se agrupará. O sea, en el de endograma se irán agrupando las otras variables y esta será la última que se agrupará, seguro, porque es la más distante, es el individuo más distante de todos los demás. Tiene el perfil más distante, aunque solo sea por dos variables, pero los demás individuos son muy parecidos entre ellos. Por lo tanto, la respuesta correcta es la D. Hemos realizado en un análisis clúster a una base de datos donde tenemos una única variable, hemos estudiado una única variable, y el de endograma obtenido es el siguiente, o sea, tenemos, fijaos, el perfil A, que serían, estos son, digamos, los cinco individuos, porque dice, ¿cuál es la base de datos que tenemos? Los individuos están por orden alfabético, solo tenemos una variable por individuo, hemos medido una única variable, y aquí tenemos el individuo A, el B, el C, el D y el E, ¿de acuerdo? Bien, entonces, fijaos, lo primero que hay que mirar es que el A y el B, y el D y el D y el E, tienen que estar a la misma distancia, fijaos que esto ocurre únicamente en este y este, porque este está a una distancia de 1, aquí de 5, aquí de 1, 1, 1, ¿vale? Sí, correcto, aquí también sería un candidato, pero ¿qué ocurre? Que el 2 es exactamente, por lo tanto, el 2 y el 2, o sea, el B y el C, tendrían que estar a distancia cero, cosa que no ocurre, porque el 2 y el 2 son iguales, por lo tanto, tendrían que empezar B y C, el primera agrupación que se formara, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aunque el 1 y el 2 y el 7 y el 8 están a la misma distancia, no ocurre con el C, ¿de acuerdo? Bien, y por lo tanto, es la C la correcta, ¿eh? La C es la correcta, porque fijaos que 1 y 2 están a la misma distancia de 18 y 19, y después 5 está bastante cerca de 1 y 2, y finalmente 18 y 19 están muy alejados, ¿veis? Que lejos están en el denogramos, por lo tanto, la respuesta correcta es la C. El 3 dice, hemos realizado una análisis de clúster, una base de datos, tenemos lo mismo, tenemos la misma estructura que antes, pero ahora con 5 individuos, el A, el B, el C, el D y el E, A, B, C, D y E, y hemos de buscar el mismo patrón, que los dos primeros estén a la misma distancia. A ver, aquí pasaría, aquí no pasaría, porque este está a una distancia más cercana que estos dos, esto está muy lejos de esto, y esto está muy lejos de esto, evidentemente la única posibilidad es este de aquí, ¿veis? Que estos dos y estos dos están a la misma distancia, ¿veis? Que están a la misma distancia, ¿eh? 1 y 2 de 2 y 1, ¿eh? Y 12 y 13 de 13 y 12, si esto lo representáis en un eje de coordenadas, están a la misma distancia uno de estos dos, de estos dos, ¿eh? Por eso empiezan igual. Y este de aquí, el tercero, el C, está mucho más cerca de estos dos que no de estos dos. Por lo tanto, la respuesta correcta es la A. El 4. Hemos realizado un análisis de clúster, lo mismo, pero con, ¿eh? Lo mismo, pero con una base, con un vendograma diferente. Bueno, pues vamos a ver. A ver, aquí tenemos que tener que el A y el B y el C y el D deben estar a la misma distancia. Aquí no pasa. Aquí no pasa. Aquí sí que pasa. Es el único caso, ¿veis? 1, 2, 2, 1, 7, 8, 8, 7. Y este, más cerca de estos dos que no de este. ¿Veis? Por lo tanto, tenemos que el patrón es este de aquí. El C es el patrón a seguir. Es muy sencillo. Una vez captado, fijaos que estos dos están tan próximos como estos dos. Y este y este son iguales. Tendrían que empezar el... Aquí tendríamos que empezar por aquí. O sea que si vais mirando cuál es el vendograma para cada uno de los casos, veis que el único que encaja de vendograma es con esta situación de aquí, la C. El 5, un vendograma diferente. Ahora tenemos que buscar que el E es el más lejano de todos. Y en cambio los otros son muy cercanos uno respecto de otro. Aquí, fijaos que no pasa esto. Este está muy cerca de este de aquí. No puede ser el E de cerca de la... Este es muy igual que... No, absoluto. Aquí, no. Este es muy igual a este. Evidentemente es la de la respuesta correcta. Fijaos que este se aleja un poquito de este. Este ahora se agrupará después con este. El C se agrupará enseguida con este. Y este se agrupará con el global. Se irá agrupando. Y este será el último que se agrupará. Es el último, el más alejado de todos. ¿De acuerdo? Y el 6, el último. Cada vez más complicado. Tenemos estos cinco individuos. A, B, C, D. A, B, C, D y E. ¿Vale? Y ahora tenemos cinco variables. Tenemos cinco variables. ¿Vale? Muy bien. Por lo tanto, hemos de ver que el A y el B estén muy agrupados. Aquí y aquí lo estarían. A este no. Aquí podrían estarlo. El D y el... A continuación. Pero fijaos que este y este... Están súper, súper próximos. Más próximos que incluso que estos dos, como podéis ver. No, esto no encaja. Y este, además, está más próximo a estos dos que no a estos dos. Por lo tanto, fuera. ¿Eh? 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 Este de aquí, este de aquí, tenemos este muy próximo a este, este muy próximo a este, más que... No, esto. Entonces, es la D, la correcta. Fijaos que este y este estamos muy próximos. Este y este estamos también muy próximos. Y este está un poco más alejado, ¿eh? Pero, bueno, ¿eh? Porque este 6, ¿eh? Se aleja de este 1 y 2. Pero este 5... Estos dos están muy próximos, como podéis ver, ¿eh? ¿De acuerdo? No tan próximos como estos que prácticamente son clavados estos dos. Excepto este 6 y este 5. Son clavados, ¿eh? Por lo tanto, es normal que se agrupen primero. Después que se agrupen estos dos, este se agrupará primero con estos dos. Y, finalmente, se agruparán estos dos. El grupo formado por estos dos con el grupo formado por estos tres, que es la situación con esta. Es sencillo, pero es muy importante para ver un poco la operatividad del dendograma. ¿Eh? Cómo funciona el dendograma, cómo se interpreta y cómo se construye a partir de unos datos, ¿eh? Que tienes en una base de datos. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto yo creo que podemos tener un poco de práctica con lo que es el... las preguntas típicas de un análisis clúster, porque el análisis clúster es esto. Es la creación de agrupaciones, ¿eh? De agrupaciones a partir de una base de datos. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchas gracias. Gracias. Gracias.